sí ah allá está el otro y ves que el otro vamos a ver por donde está el mototaxi ok hola hola qué tal hola qué tal amigos y seguidores de las redes sociales de megaños quintanarro nos encontramos transmitiendo ahora desde las inmediaciones de la región 236 donde hace algunos momentos se registró un ataque armado que al parecer hay dos personas bueno que podrían estar ya ya falleció al menos ahí está se había reportado el número de emergencia 911 detonaciones de arma de fuego en lo que es una llantera y bueno pues hasta ahorita las autoridades ya llegaron al lugar para tratar de brindar los primeros auxilios y bueno pues al parecer una llantera y un taller bueno pues fueron agredidos a balazos y hasta ahorita al menos dos personas parece ser que ya perdieron la vida hay una persona más en el interior del establecimiento que al parecer es una de las víctimas y bueno pues hasta el momento se tiene red se tiene acordonada un amplio zona en esta en esa ubicación en la lo que es en la avenida región 236 con avenida periférico donde hace unos momentos sujetos armados agredieron en repetidas ocasiones a estas personas que trataron de correr por sus vidas vean nada más este es uno dos y hay otro del otro lado donde hay una persona que se ha tirado igual quedó su cuerpo tendido en el establecimiento de la llantera y bueno pues ya las autoridades están realizando los procedimientos correspondientes como ustedes pueden alcanzar a observar para médicos de la cruz roja van a revisar a estas personas pero al parecer dos personas ya no cuentan con signos vitales hay un tercero y bueno pues hasta el momento no se sabe bien si nada más fue testigo presencial o si bueno pues también presenta herida por proyectil de arma de fuego para médicos de la cruz roja así como de una empresa privada pues ya arribaron al lugar pues para tratar de auxiliar a estas personas pero pues en efectos parece si que hay otra persona ahí muchas gracias a todos aquellos que se están conectando a través de la plataforma de meganios quintana ro y bueno pues es lo que está sucediendo en las inmediaciones de la región 236 donde sujetos armados agredieron a varias personas que se encontraban en esos dos establecimientos una llantera y un taller mecánico que se encuentra parece ser de hojalatería y pintura y bueno pues hasta el momento no sea dos a simple vista ya no cuentan con signos vitales puede ser que se esté están revisando un tercero vamos fueron alrededor de 15 tonaciones de arma de fuego lo que alcanzaron a escuchar los vecinos y bueno pues hasta el momento pues obviamente causó la alerta entre ellos y salieron y percataron que estas dos de estas personas ya se encontraban tiradas en esta zona muchas gracias a todos aquellos que se conectaron a través de la plataforma de meganios quintana ro y bueno pues agradeciendo su preferencia esto es lo que está sucediendo un ataque armado que al menos hasta manera a manera preliminar dos personas perdieron la vida en las inmediaciones de la región 236 muchas gracias a todos ustedes nos vemos en la siguiente transmisión ya que obviamente van a cerrar la circulación de esta vialidad muchas gracias a todos nos vemos hasta la próxima